Un presente y un futuro inmediato poco halagüeños hacen que muchos griegos se planteen buscar nuevos horizontes. En 2012 se espera más paro y recesión, aunque el gobierno griego no prevé aplicar nuevas medidas de ahorro, tal y como reflejan los presupuestos para el año que viene. Si no tenemos nada que comer pensaremos en ir a otro país, dice este universitario. Nosotros luchamos, nos quedamos, creo que todos los problemas pueden solucionarse si luchas y crees en ello. Creo que me voy a quedar aquí porque si me voy sentiría que estoy traicionando a mi país, así que haré todo lo necesario para mejorar la situación. Lograr el voto de confianza del parlamento es una cosa, ganar la confianza del pueblo griego es otra. El optimismo no abunda en este país, eso significa que luchar contra la enorme deuda no será el único desafío para el nuevo gobierno.